voy a ir con los compas con los compas vale, y nos hemos murido en la noche no estas muerto sepia amigo esta re bugeado esto no me quedé en tercera persona lean me quedé en tercera persona me quedé en tercera persona boludo para, para que le saco una foto fui a curar a uno y como que se deslizo como que justo terminamos la ronda y ganamos miralo boludo me saco foto a ver 23 enemigos boludo no puedo salir uy uy la que he hecho nada uy como a punto boludo uy soy re malo uuuh alto laje si tengo un lag y estoy en tercera persona mira me apoyo el aro es re raro descargando desgraciado desgraciado nooo me mataron me tiraron estoy andando la mierda muerta 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 descargando treinta segundos noo y y y y y y ha ha ha